XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es de los reportajes edición 19633 Las mujeres decidirán la elección en Tabasco al conformar más del 50% de la lista nominal de electores dio a conocer el IFE Además el IFE apuntó que el apellido más común en Tabasco de acuerdo al padrón electoral es Hernández y el nombre completo más frecuente es Guadalupe Hernández Hernández 800 observadores electorales se registraron ante el IFE y el IEPC para la jornada del 1 de julio reportaron diversas asociaciones civiles El IEPC consideró que son los partidos los que tienden a confundir al electorado sobre la forma en que podrán votar Reiteró que será válido el voto de una coalición si tachan 1, 2 o los tres logotivos de los partidos que la integran El IEPC aseguró que esta información se está difundiendo entre el electorado Garantizó también que se está capacitando a los funcionarios para que sepan qué votos son válidos y cuáles nulos La representación electoral del PRD denunció que en el Distrito 6 no se autorizó abrir la bodega para anular y resguardar las 7,800 boletas excedentes que se encontraron ahí El PRD responsabilizó al gobernador Andrés Granier al dirigente del PRI Francisco Herrera y a Jesús Salí de lo que sucedió ayer en Jonuta La dirigencia del PRD anunció que tras el incidente que se registró en Jonuta Acudirán hoy a las instalaciones del Ejército Mexicano en la entidad para solicitar que resguarden el municipio El candidato del PAN a la alcaldía de Emiliano Zapata, Javier Calderón, sufrió un atentado Interpuso una demanda por lesiones, amenazas y allanamiento de morada contra quienes resultan responsables A no dejarse llevar por las encuestas prostituidas que ya dan ganador de la elección gubernamental, llamó el candidato del PAN Gerardo Priego Difícil, consideró además Priego Tapia que firma el pacto de civilidad al que convocaron los empresarios Sentenció que mucha inequidad lo impide 100 mil pesos sin bonos ni compensaciones es lo que ganará como gobernador, prometió Gerardo Priego En todas las encuestas, Enrique Peña está a la cabeza, aseguró desde Tabasco el dirigente nacional de la CNOP Emilio Gamboa Que también vislumbró una victoria en Tabasco Como un asunto normal, consideró al dirigente nacional de la CNOP Emilio Gamboa Las impugnaciones del líder del sector en Tabasco, Feliciladio Saracino A diversas candidaturas, incluyendo la del presidente del partido en Tabasco, Francisco Herrera En su reaparición, Pancho Herrera evitó precisar si Pilar Córdoba es ineligible y pudiera estar en riesgo de perder su candidatura Se limitó a decir que el PRI acatará lo que determinen los tribunales El candidato del PRI en el sexto distrito local, Federico Madrazo, coincidió con su papá, Roberto Madrazo Sobre el efecto López Obrador en las elecciones Sin embargo, consideró que su distrito está blindado de dicho efecto El candidato de la coalición Movimiento Progresista, la gubernatura Arturo Núñez Señaló que cuando inicie el cambio, pisará callos y acabará con cotos de poder Que han prevalecido por muchos años en Tabasco El PRI va a perder en Tabasco, avisó durante su visita a la entidad del diputado federal Gerardo Fernández Noroña Que consideró que la corrupción en el gobierno de Graniel serán parte de los elementos para que la gente no apoye al tricolor Arturo Núñez ya corrigió su error de apoyarle FOMAPRO al unirse a la izquierda Defendió además Fernández Noroña, criticó que el PRI quiera usar ese argumento en su contra Todo se encuentra listo para que hoy Andrés Manuel López Obrador realice su cierre de campaña en Tabasco Aunque el dirigente estatal del PRD Roberto Romero no descartó que la SCT realice un operativo para bloquear el evento López Obrador pidió mientras tanto en la escena nacional a Enrique Peña Nieto y al presidente nacional del PRI Pedro Joaquín Codwell den a conocer a los mexicanos su patrimonio Josefina Vázquez Mota dijo que hoy toca que México tenga presidenta y no que el PRI regrese a los pinos Ni que López Obrador gane Enrique Peña Nieto habló de reestructurar la seguridad para que México deje de proyectarse al exterior como un país inseguro Tengo fe ciega en el IFE dijo Gabriel Cuadri En breve el cabildo de Nacajuca determinará si deshace el acuerdo que estableció con una empresa para que se construyera una plaza comercial en el lugar Adelantó el alcalde Eugenio Mieri Concha No habrá incremento en el costo de las viviendas en lo que resta del año, reportó la Canadem La Procuraduría detuvo a involucrados en los delitos de abigiato y fraude en Balancán y Nacajuca Además la Procuraduría de Justicia detuvo a Cándido Alvarado de la Cruz, presunto responsable de un homicidio ocurrido el 29 de enero El detenido no es hijo del Chapo Guzmán, dijeron ahora la PGR y la DEA Hay alerta en México por la entrada de un ciclón tropical a la península yucateca Y por mal desempeño fue destituido el presidente, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo Aquí están los deportes Alemania goleó a Grecia y se clasificó a las semifinales de la Euro Hoy España contra Francia Hugo Sánchez debutó con triunfo en la pretemporada Pachuca derrotó 3 a 1 a los Dorados Pablo Barrera muy cerca de Cruz Azul, según Alberto Quintano, vicepresidente deportivo del club Ya estuso El defensa paraguayo, Pablo César Da Silva, exjugador del Zaragoza de España Edgar Lugo ya también es jugador de Santos Laguna Cristian Benítez no saldrá de la América Así lo confirmó su directiva en el béisbol de la Liga Mexicana Ayer solamente 4 encuentros Monterrey 15 a 6 a Puebla Campeche derrotó a Veracruz 4 a 3 Aguascalientes 12 a 1 a Monclova Y Saltillo 11 a 1 a Laguna Jurendel de Caster, nuevo refuerzo de los Olmecas de Tabasco Y por cierto hoy, doble juego a partir de las 5 de la tarde Entre Quintana Roo y Tabasco en el Parque Centenario En las grandes ligas Atlanta ayer derrotó a Boston 4 carreras a 1 En la serie del Subway Los Mets derrotan a los Yankees 6 carreras a 4 Milwaukee 1 a 0 a Medias Blancas Y Angelinos 8 a 5 a los Dodgers de Los Ángeles DeBron James fue nombrado el jugador más valioso de la final de la NBA Y México quedó en sexto lugar en la Junior World Cup de Golf Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días